¿Te cuesta trabajo convencer a las personas de que hagan algo en su propio beneficio? Tal vez sin querer los hace sentir abrumados. Vamos a ver por qué sucede esto y cómo lo puedes evitar. Todos los días nos bombardean con órdenes. Todos los días los medios tratan de manipularnos, tratan de hacernos pensar y actuar de cierta forma. Hola, soy Víctor Pérez y basado en lo que otros expertos dicen, lo más recomendable es que en el mensaje que tú quieres compartir tengas un solo llamado a la acción. Podrás tener más influencia al hacer un solo llamado a la acción porque evitas que la persona se sienta abrumada al tener muchas opciones de dónde elegir. Hola, soy Víctor Toscano y en este video podrás observar el poder de hacer un solo llamado a la acción. Ya sea que tengas un blog donde escribes artículos para internet, que vayas a grabar un video, que vayas a presentar un discurso, que vayas a platicar con una persona, en todos estos casos deberías pedirles al final que hagan una sola cosa, en vez de darles una serie de órdenes repetitivas que pudieran ser incluso fastidiosas. Claro que aunque suene fácil, pudiera ser difícil implementar este concepto porque va en contra del sentido común. ¿Por qué va en contra del sentido común? Pues porque normalmente quieres dar mil consejos, quieres explicar todo tu conocimiento y toda tu experiencia a esa persona que te va a escuchar. Sí, es cierto. Incluso es molesto cuando una persona te quiere dar un sinfín de consejos y recomendaciones que a veces tú ni le pediste. Así es, y la tendencia es que quieres compartirle todo el proceso, todo lo que va a hacer desde que inicia hasta que termina, en vez de explicarle paso por paso lo que va a realizar esa persona para ver un resultado. ¿Por qué no le explicas el siguiente paso que tiene que realizar y nada más para que no se confunda? La gente se siente agobiada cuando recibe muchas cosas por hacer. Imagina a un papá o a una mamá que quiere decirle a un chico adolescente que mientras ellos salen a trabajar, el chico debería completar algunas tareas en casa. Puede escucharse como algo así. Lavas tu ropa, limpias tu cuarto, lava los platos del desayuno y saca la basura, ¿ok? No es mucho lo que te pido, por favor, cuando menos haces eso. Cuando en realidad ellos podrían solo decirle lo siguiente. Hijo, cumple con la lista de deberes que está pegada en la puerta del refrigerador, ¿ok? Nos vemos más tarde. Que tengas un gran día. Hacer un solo llamado a la acción es muy útil porque evitas que las personas se confundan cuando les das muchas opciones a tomar. Además, esa indecisión los puede bloquear y los impide que realmente hagan algo. También debemos mostrar respeto por el tiempo de las personas en el momento de pedirles que realicen algo en específico porque esas personas consideran su tiempo muy valioso. Además, los ayudas a hacer un mini compromiso que les permita realizar cambios pequeños paso por paso en vez de abrumarlos dándoles demasiadas instrucciones. Lo primero que debes de considerar al hacer un solo llamado a la acción es que esa acción en específico que les vas a pedir a las personas sea algo fundamental dentro de todo el mensaje que les vas a compartir. Algo que cuando ellos lo realicen van a ver un resultado y al dejarles ese mensaje vas a estar aportando mucho valor en la vida de las personas. En el segundo punto es importante que no te dejes llevar por el instinto natural de dar demasiadas instrucciones. Tú como líder, como orador que está al frente de las personas puedes caer fácilmente en la tentación de dar muchas órdenes, de dar consejos extra que se te vienen a la mente en ese momento. Así que simplemente realiza el llamado a la acción que preparaste anticipadamente. ¿Qué prefieres tú? Que tu jefe te diga, saca las copias para la reunión, no olvides llamar al cliente, prepara la presentación, ten todo listo para la cita. O que te diga simplemente, en base a lo que ya planeamos, asegúrate de cerrar el trato. Muy bien, pasemos ahora al ejemplo de un entrenador de deportes de equipo. Él quiere motivar a sus jugadores antes de un partido. ¿Qué crees que tenga más influencia sobre ellos? Que les diga opción A. Muy bien muchachos, quiero que jueguen bien, que pasen la pelota, que vigilen al contrario, no se detengan, ustedes son los mejores. Opción B. Muchachos, llegó el momento para dar lo mejor de ustedes mismos. Ahora van a realizar el plan de juego tal como lo practicamos toda la semana. Opción C. Muchachos, no quiero tonterías, concéntrense, no pierdan el balón, no podemos perder otra vez, jueguen duro. ¿Cuál opción es la correcta para ti? Escribe tu respuesta en los comentarios. Estos son los pasos que te recomendamos seguir para que realices un solo llamado a la acción efectivo y claro. Si deseas llevarlos a la práctica y ver un resultado positivo, te recomendamos que pauses este video en este momento y tomes nota de ellos para que los tengas siempre a la mano. Entonces, como pudiste notar, la característica de un solo llamado a la acción es que hay un trabajo previo. Por lo tanto, asegúrate de aportar información de valor que sirva como base antes de hacer tu petición única. Mi nombre es Víctor Pérez. Si te pareció valioso este video, entra a la página técnicashablarenpúblico.com, suscríbete con tu email y recibirás una serie de videos gratuitos donde te mostraremos las técnicas básicas que puedes aplicar para hablar en público proyectando una imagen positiva que cautive e inspire a las personas. Mi nombre es Víctor Toscano. Hasta el momento te hemos compartido esta serie de 7 videos con los 7 recursos emocionales para mover a la acción. Lo puedes tomar como un material interesante, como un programa de televisión simplemente, o como un material que puedes aprovechar, llevar a la práctica y aplicar para ver un resultado positivo en tu vida. Por eso, nuestro llamado a la acción de hoy es decide qué quieres ser por el resto de tu vida. ¿Ser un espectador apático manejado por los medios? ¿O ser un protagonista activo de un estilo de vida basado en tu pasión? Hola, soy Víctor Toscano. Soy Víctor Toscano. Ah, por cierto, la respuesta correcta a la pregunta que te hicimos en este video es aquella que cuenta con un solo llamado a la acción basado en un conocimiento previo y que tiene una instrucción muy simple y clara.